Vive la mega feria escolar YEP, del 15 de enero al 2 de marzo. Encuentra un completo surtido en útiles escolares y ropa para regresar con las pilas puestas a clases. Por compras superiores a 45 mil pesos en útiles escolares, participa en el sorteo de 52 bonos escolares para pensión por 500 mil pesos cada uno. Además, gánate un bono del 50% de sus compras escolares cada 50 clientes. Aplica en condiciones y restricciones. Almacenes YEP, sus mejores compras.